¡Wey, wey, wey, wey! ¡Wey, wey, wey! ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Hola, Chati! ¡A casa llena! ¡A casa llena, mi querida, mi amor y tesoro! Bienvenido al programa número uno de espectáculo y farándula. ¡Ay, los dueños del circo! La Pito nos hizo oficiar amor para que se comuniquen conmigo y se enteren de todo, de todo, de todo. Y ahora, una mujer bella, espectacular, fabulosa, ¡Ali Dami de Mayo! No me gusta que la Pito dé la bienvenida cuando venga. ¿Por qué? Siento que es como el señor voz del show del medio, ¿ví? Póngala en voce no finó la ponche, dale. ¡Todo nuevo, ya! Ven, 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 enfócame a Yelida y a mí, nada más. Y la Pito hace las cosas, dale, ven. ¡Ah, mi amor! ¡Bienvenido al programa número uno de espectáculo y farándula! ¡Los dueños del circo! Con la Pito Anissa, que soy yo, mi amor. ¡Pónchame! ¡Que me maquillé para eso! ¡Para salir bonita, mi amor! Y ahora, vamos a pasar con dos mopes que están en el programa. Yelida y Chanti. ¡Qué hermosa bienvenida! ¡Feliz y agradecida! ¡Ay, Chanti, mi vida tan bella! ¡Tan flaca, Chanti! ¡Y bonita! ¡Toda una mami! ¡Mi amor, como dicen! ¡Esos mulos de string, mi amor! ¡El perfume, mi amor, viene en frasco pequeño! Ustedes pensarán que no tenemos contenido porque estamos hablando muchas de estas películas. Depende de la misma, estamos pagados hace rato buscando noticias. Y bueno, desde anoche, en la premiere de la nueva película de Dalisa Alegría. ¡Claro! Ha acaparado todo el centro de atención. Tanto así que el bochicha de Ana Carolina y de Nancy Medrano ya han murido. Mi amor, ¿significa que la película se estrenó ayer y ya fue número uno? No, no fue número uno la película. ¡Ajá! Fue número uno que revivió el bochicha de Dalisa Alegría. ¡Claro! Ayer en la... ¡Premier! En la premiere. En la premiere. ¿Quién fue la sensación del bloque, la sensación de la noche? Nada más y nada menos que Dalisa Alegría. Y con estas declaraciones que vienen a continuación, va a bajar la gasolina, van a aumentar los sueldos, y el país va a ser mucho mejor. ¡Claro que sí! Bueno, mi vida, esto es para que la gente vea, mi amor, que cosas estúpidas pueden dar un contenido fabuloso y espectacular. ¡Así que vamos a ver, mi amor! No, vamos a ver primero lo de la película. ¡Exacto! Sinceramente, en este día me confesé del Team Alexandra, pero no soy enemigo de Dalisa. No, ni yo tampoco. O sea, yo soy Team Alexandra, semi-team Dalisa. Pero es bueno que hagas la salvedad, porque como hemos visto este escándalo de Mozart y Dalisa, estamos sintiendo que nos van llevando a un capítulo cada día diferente. Sí, mi vida. Vamos entonces con el centro de la película, las declaraciones y las cosas, las imágenes de apoyo. Alida, a mí, mi vida, y lo bueno sería que nuestra amiga Dalisa, mi amor, haga sus relaciones públicas, mande su sobrecito a cada uno. ¡No, es necesario! ¡Sí, claro! ¡Es necesario! ¿Por qué? Porque se mantiene en palestra 24-7. Con tal de que hables con tu papá y nos ponga el anuncio de la lotería, no es el problema. Miren ahí, mi amor, ahí están los actores, ahí está el productor de la película, Fran Peroso, mi amor. La película se llama... Dos... Dos al precio de una. Dale volumen ahí. Dos al precio de una. Adora, trabaja con delfines. Tiene una relación con Javier, que encarna el papel Fran Peroso. Es un documentalista que viaja a España por motivos de trabajo. Se topa con aquella gallega que lo pone loco. Entonces, él se pone en una situación que no sabe qué hacer, entre la gallega o la dominicana que deja en Santo Domingo. Yo encarno el papel de Luna. Luna es una... ¿A suiza y la dominicana? Me da la impresión que Enrique Pintor, que es el director... ¿Pinky? ...hizo la película en torno a lo que está viviendo Dalisa Alegría en estos momentos. ¿Pero al revés? No, 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 al contrario. Sí, no, sí. No, porque esa película tiene varios años realizándola. ¿En serio? Puede ser que la película los haya motivado a llevarlo a la vida real. Ah, bien, mejor. Ya que la película va por ahí, vamos a hacerlo realidad. Claro que sí, hacemos una adaptación, incluimos ciertas cosas. Pero me gusta, mi vida, me gusta la película, mi amor. La todavía esposa de Mozart, de Santa Romana, Dalisa es dominicana, y él está navegando en dos aguas. Él está en el medio del Atlántico, entre Europa y América. ¿Cómo dice el título de la película? ¡Dos son mejor que una! ¡Eso es lo que hizo un par! Uno se ríe, pero es verdad. Nuestra compañera de labores, Kenny Valdés, mi hermana, aprovechó esta premiere y mientras estaban hablando con Dalisa y todo lo demás, Dalisa tenía mucha alegría. Sí. Pensó que le iban a hablar de la película. ¡Que nadie la paraba! Cuando Kenny Valdés, con su vallardía. Como los sureños. Fue donde ella le dijo, mire, mi hermosa, ¡un momento! ¡Por favor! Se le acabó la alegría inmediatamente. Se le acabó la alegría inmediatamente. Se le acabó la alegría inmediatamente. Fue un bajón. Vamos a ver este resumen. Ay, pero vamos a ver esto. Sí, ahí te va Richard Hernández. Tú sabes, mi amor, que el amarillismo siempre está. Tú sabes que tú puedes decir una palabra y de una palabra te la cambian para otra. Yo en ningún momento, ahí vi que dijeron que negué. Yo entiendo que... Mi amor, pero ella me va a hacer comer el micrófono. Bueno, yo entiendo que en su momento se va a decir si estamos conociéndonos, si eso es lo que quieren saber. En su momento va a hablar. ¿Por qué jugar en las redes sociales de tu familiares, de tus 15 años, con mensajes? ¿Por qué te lo digo? Porque como me interesa, ¿qué es lo que se hace con las cosas? Pues yo difiero, permiso. Yo, no, yo difiero totalmente contigo, mi amor. Totalmente contigo. No, 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 no. ¿A qué tú te refieres? Ahora la que te va a hacer la pregunta soy yo. ¿A qué tú te refieres? No negaste ni afirmaste nada de la... Gracias. Pero también que en las redes sociales tú has comunicado las fotos de tus 15 años, en casa, han salido fotos de los... Ajá. Al final, después te partícipo también de esos rumores. Las personas pueden hablar lo que quieran. Ahora, si tú quieres saber si yo estoy directamente con Mozart, la paro o no. Él te dará la respuesta. ¿Cuándo? En Noche de Luz. ¿Por qué tienes que ser el mismo tú? Porque al final, a tú te han atacado mucho. Mi amor, me pueden atacar... Sí. Me pueden atacar otra cosa. El tema de mi hija... Mi amor, sí, claro. Todo el mundo es libre de pensar lo que quiera. Las redes sociales así son. El amarillismo se funcione. Yo no puedo dejar de ser mi vida atento de que a otros especulen. Cuando yo entiendo que como figura pública muchos, los fans, sí tienen derecho a saber. Pero no cuando ellos quieran. Es cuando el momento sea. Porque tú no sabes qué hay detrás de eso. Si hay una relación de abogados, si hay algo que tú no lo puedes decir. Ahora, yo no me voy... En lo que yo no voy a estar es en la tiradera de que fulana dijo algo y eso no es así porque eso es así. No, yo entre todo soy una dama. Todo en su momento se va a saber. No tengo que esconder nada. No tengo que esconder nada. Yo estoy muy feliz. Feliz. Definitivamente, mi amor. Ya ha habido lo de Mozart. Cuando Mozart vaya a hablar va a hacer el drama de Luz. La promoción que le dio a Luz García. Ah, ya lo hizo. Sí, toda mi vida. Eso es un descarada. Ay, pero eso es vieja entonces. Para que ella fue entonces el domingo donde Luz García, si Mozart iba a ir al próximo domingo a decirlo todo. Mi vida, y no es eso, mi vida. No es eso, mi vida. Comenzó ella a hablar de que el amarillismo en la prensa y en las redes sociales. El primer amarillismo, mi amor, fue la promoción que hizo Luz García. Contigo, mi amor, este domingo. Que yo me la chupen de herida, mi amor. Y no dio nada de lo que ella dijo. Señores, en esa misma entrevista, creo que fue Richard Kelado, dijo que Mozart se va a encargar de aclarar si están juntos, sí o no. Y también, escuché perfectamente, ustedes no saben si hay problemas de abogados, si hay problemas. O sea, si tú la analizas bien lo que ella dijo. Ella dijo todo a él. Por lo del divorcio. Claro, porque ella dijo que lo dirá cuando le convenga. Si ya hay una promoción de Luz García de esta semana, pues tírala. Claro. Acaba de llegar mi invitado. ¿Ustedes quieren saber quién es? Espérate, no abra. No, 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 ya dentro. Miren quién es mi invitado de esta semana. Ven, saluda. Saluda a toda mi gente de Noche de Luz. Que me salude a mí. Ven. ¿Tú bien te has preparado para abrir tu corazón, para contármelo todo? Bueno, mi corazón está abierto y simplemente vamos a parar el morbo. Vamos a parar el morbo. Claro. Eso quiere decir hablar con toda la verdad. Claro que es. No, 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 no. No es una pendeja y Mozart tampoco. Y menos un hombre que tiene 800 millones de pesos en una cuenta bancaria del Banco Popular. ¿Te sabe el número de las cuentas y todo? Eso lo publicó la otra vez en una tiradera con el lápiz. Que no fue. Ay, ¿cómo se enteró la gente de que apareció eso? Él seguro la dejó filtrar. Una de las cosas. Entonces, en una situación de división de bienes, de tanto dinero, donde todavía el divorcio no ha salido, que me confirmaron que ya está firmado el divorcio. Está firmado ya. Hay que ser delicado también. Dalisa, si ya se lo está mangando. Que hace un año y pico. No tiene por qué decirlo porque ya están gozando. Te voy a explicar algo. Una de las cosas de las partes más difíciles es la separación de bienes. Ahí se puede complicar la cosa. ¿Qué hicieron ellos? Que metieron la pata. Al salir... No, Mozart no metió la pata. No, no. No, no. Se dejaron ver en sitios públicos, subieron fotos e hicieron que el público pensara que realmente... Estaban hablando de la película, chicas. Pero que están hablando de... Y recuerden también, y recuerden también, mis amores, que mi amiga Dalisa está todavía casada y tiene un hijo, una hija. Yo estaba separada. ¿Oyeron? Realmente por eso no puede hablar ahora cuando lo fanquieran, sino cuando le convenga. Ajá, mi amor. Este, coeste, cuando te convenga. Dalisa, si la vida te tumba, Mozart la prepara. Ay, quítate el baño. Mira ahí, amor, la cuenta. Ah, bueno. Dinero que le toca. ¿Tú sabes qué pasa? Ay, sí. Precisamente porque ambos son de la industria del entretenimiento y de la música. Les conviene que el proceso del ruido continúe, porque así se promocionan más sus proyectos. Fíjate que... Ayer dicen que... No dicen que sí ni que dicen que no. Mantienen a la gente en expectativa todo el tiempo. No, mi amor. Sí, pero... A la hora de repartición de bienes, no hay que tener la cosa clara, ¿no? Acechen esto, por favor. ¿Por eso? Mira, 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 mira. Balance disponible. ¿Ustedes saben leer cifras grandes? No, mi vida me grabó. No, yo no llego hasta ahí. Bueno, mi amor. 780 millones 617 mil pesos con 31. Y una cosa. Son 14 millones de dólares, mi amor. Una cosa. Hay que ver, amor. Dile. La fecha de ese... De ese baño. Y las deudas. Y las deudas. Sí, porque hay cuentas por pagar y cuentas por pagar. Mi amor. Esperate una cosa. Mira, mi amiga, mi amiga Mozart, lo que debería de dejarle es el dinero a Alexandra y quedarse con el dinero de Dalisa. No, porque es el de su papá. Porque es el de su papá. Porque ese pudiera ser la pata de dinero en efectivo, pero las propiedades también. O sea, es culi. Tenemos alguien así de rollo que quieren intervenir. Hola. Hola, muchachos. Ustedes saben que, hablando de Mozart, la pata que ha sido el protagonista del primer bloque, yo les voy a decir algo con respecto a lo que dijo Dalisa y lo que va a decir en el programa de Noche de Luz. Todos sabemos que Mozart se ha manejado muy discretamente y Dalisa ha intentado decir y no decir. Mi problema no es con Dalisa ni con Mozart, porque ellos obviamente son blancos y se entienden. Mi problema, y voy a estrenar mi bandeja, la compré. Mi bandeja, la voy a estrenar con Luz García. Porque, señores, no hubo forma de que Luz se hundiera más como entrevistadora, porque perdió la gran oportunidad, por lo menos en la farándula. Tanto que critica la farándula y su programita se ve gracias a los chismes. Pero perdió la gran oportunidad de hacerle preguntas clave. Ojalá a Luz la pudiera poseer Kenny Valdés para poder hacer un programa realmente interesante. Por eso esta bandeja va para Luz García. Ahora, no esperen nada de lo que va a decir Mozart, porque simplemente reconoció lo que todo el mundo sabe. Ahí va el guau, guau, guau. Y con respecto a los 15 millones de dólares que Mozart tiene en la cuenta, que más o menos se calcula como 780 millones de pesos, no es verdad. Esa cifra no es real. Y más adelante te explicaremos por cuánto sigue la cifra real de la fortuna de Mozart la Para. Ahora bien, Enrique, hola chicos, hola desde aquí de la Ciudad de Nueva York. Como ven, no tengo impedimento de salida. Aquí estoy dando pelo. La verdad que con esto, tú sabes muy bien que esto de las entrevistas de Luz García son planificadas. Las preguntas ya son hechas antes de... ¿Qué te puedo preguntar? ¿Qué no te puedo decir? Y con Dalisa Alegría pasó esto. Dalisa Alegría dijo, mira, no vamos a preguntar. Negoció esto. Igual como Dalisa dice, ay no, a mí no me pregunten. Espera la entrevista de Luz García y Mozart diría la verdad. Todo está programado. O sea, todo está programado. Todo este show, este circo, ya está programado con anticipación. Como ella dijo en la entrevista de Dalisa, dijo, ay no, aquí Mozart dará la declaración. A mí me contaron que Dalisa y Mozart se mostraron de acuerdo para ir a un medio de comunicación donde nos pudiera tener periodistas que realmente le preguntara, los enfrentara, les dijera por qué ustedes se han aprovechado del medio, usted por qué le montó cuerno a Alexandra, tú por qué te divorciaste. O sea, todas esas preguntas que todo el mundo se hace, que nosotros nos hemos hecho, desde que aquí en la campaña se quedan, dijimos que ellos tenían ocho meses conociéndose y que se estaban bien en Puerto Rico. Ustedes saben que aparte de esto, hay una nota graciosa, muy graciosa en relación. Ustedes saben que aparte de esto, hay una nota graciosa, muy graciosa, muy graciosa.